Hablamos ahora de nuevo candidato para presidente de la Cámara de Representantes, el congresista del Partido Alianza Verde, Jaime Raúl Salamanca, quien además cuenta con el respaldo del partido de gobierno. Jaime Raúl Salamanca presidió la Comisión Sexta de la Cámara, que se ocupa de comisiones de tarifas y calamidades, desde julio de 2022 hasta junio del 2023. Conquistó ahora el respaldo de la bancada de gobierno para ser el candidato a la presidencia de la Cámara. Así lo anunció un comunicado del Pacto Histórico, señalando que debe tener valores de transparencia, garantismo y dedicación. Y los representantes de la Alianza Verde, el partido de Salamanca, también lo respaldaron. Esta decisión no cayó bien en otros congresistas verdes, como Katherine Miranda, quien anunció que su candidatura sigue activa. Salamanca, quien es representante por Boyacá, anunció que como presidente todas las bancadas tendrán la tranquilidad, no solo de un legislativo independiente, sino también abierto al diálogo con las demás ramas del poder. ¡Gracias! ¡Gracias!